Hola y bienvenidos fans de LLG, hoy a todos estamos aquí en Cibersado, continuando donde lo dejamos con esta increíble aventura tecno futurista en la que... bueno, lo último que es lo que es el correr, creo veo un pequeño problema ya no lo veo no hay otro camino, ¿verdad? espera, ¿puede ser? vale, sí, te puedes lanzar vale, hay que correr es que es raro, ¿eh? cuando correres con dos veces al click pero bueno, me mola bastante vale, me veo el rollo vale, vale, vale vale, vale 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 también si avanzaba hacia un sitio hacemos lo de... lo de... eh... eh... devolver el... el disparo, osea, podemos devolver el disparo vale mola, mola, mola ay no vale, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien vale, me apetecía jugar, ¿eh? me apetecía jugar hasta Cibersado está mucho con el Doom Eternal lo decía un poquito de ninjas el doctor Progen se ha llevado al santuario del dragón a las afueras de meca ciudad la única forma de llegar hasta allí es en tren tendré que abrirme paso a la fuerza por la fábrica de robots puede que el dragón tenga respuestas incluso para mí en esta época de crisis no no puedo subir por aquí no 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 entiendo bien para qué oh final del nivel ya oh me he puesto nervioso que dices no se anda con mierdas, eh no corre vale por suerte no estábamos muy lejos vale que no me mate nada vale vale ah, ahora jolín assets reciclados del del Sovil Knight, tío porque esto es el... oh, no vale porque esta es la zona esta de... que había de... ay, no se le puede matar al tonto este estamos todo el rato detectados no hay como un... ah, vale, se acaba vale si puede ser que no nos detecten y ¡un vale, vale! ay me han visto en serio?! Si saltas pierdes la inercia del correr. Es que es raro. Bueno, no lo se. Uhhh, vale. No. Uy. Uhhh, quitan mucha vida los... las cosas estas. Ah, quitan demasiado. La idea es no fallar. Esos son muchos. Vale, entonces el salto no te quita la... Vale, vale, vale. Podemos trabajar con esto. ¡Ay, no! Vale. No. Si no le doy bien... Empecé a echar a más fácil, fíjate. Si estoy aquí no me puede matar. Si sigo caminando, no se me acaba el correr. Las... No, no. Que mal, que mal. Y todo por eso, eh. Porque me cuesta darle a correr. A ver. Si podemos pasar algo de esto. Oh, no. Ahí. Ahí. No. Eso no podía esquivarlo. No, no. No. Este es uno de vida Si no hay literalmente Un guardado aquí Oh si que lo había No hay que seguir Necesito tener más fuerte la espada ¿Aquí dan algo? Recuperación de espíritu Y llama ¿Qué es eso? Ah, solo dispara cuando detecta un enemigo Pero automático lo hace Qué bien Bueno No es la panacea No es la panacea No es la panacea Mira, vamos a hacer Cuidado con eso, ¿eh? ¡Ay, me han pillado! ¿Y ahí qué hago? Correr, quizás. Me dé tiempo. No, pues sí. Vale, hay que saltar y después pegas ahí. No sé que haya al otro lado de eso, pero ahora lo quiero. Vale, vale, vale. ¡Ay, no! Me agarra la pared. Vale, aprendiendo. Está el botón ese. Ah, vale, hay una célula de vida. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! Ahí que va. Anda mira. No creas que vale de mucho más. Porque no le detecta como enemigo. Por supuesto te curas y lo matas. ¡No, no, no, no! Vale. ¡Oh, Dios! Cuando matas a alguien recuperas el dash. El messenger pasaba algo parecido pero no era tan difícil hacer el dash. Es un poco más complicado. Puede ser, ¿eh? Algo así. Desde luego el golpe lo puedes activar en cualquier momento de la carrera. ¡Ay, no, no, no! ¡Uff! Me agarraba ahí. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. ¡Oh, que avanza esto! Míralo. Está en infinitio más allá. Ahí no, ahí no llegaba. ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah, los pinchos de arriba! ¡Claro! ¿Cómo? ¿Cómo llego al señor ese? Así, por ejemplo. Así, por ejemplo. Vale, lo típico. No, soy imbécil. Tengo que abusar un poco más del dash, ¿eh? Mola demasiado. ¡Oh, vale! Me la juego. ¡Oh, vale! No, 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 no! ¡No, no! ¡Pues es que es muy divertido y no! ¡Oh, cagreo! La peña! ¡Oh, no! ¡No,no! ¡Pues es que es una peña! ¡No, no! Vale ¿Qué es eso? Es un mega malo ¿O no? Es muy estrecho esto, eh ¡Dios! Lo sabía Me he hecho insta-kill Devorador de túneles Se llama esto Algo así Fue hay que devolvérselos ¿Este lo puedo volver? Sí Lo que pasa es que Todos sus ataques Esto lo podemos dasear, ¿no? Si el fuego me... Si genera fuego No le puedo dar 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 No, espera Se puede dar la vuelta Muchas cosas a la vez Pero bueno No parece un bicho muy complicado No le puedo dar No le puedo dar No le puedo dar Oh, esa es la buena Oh, oh Se van a destruir Ah, soy imbécil ¿Queda ahí? Ah, la línea de arma esta Ay, no No necesitaba eso En este combate no hace falta Limpiador de túnel, ese ya El fuego simplemente es esquivarlo Porque si no, no le puedes ganar a todo Eso le hace mucho daño Eso sí, eso pasa el problema ese Esto es lo que pasa Vamos a tirar lo que me hacen Dale, dale, dale Vale, vale, vale Se puede, se puede, se puede Toma Ay, que me come ¿Es una gema de vida? Sí, son tres de golpe Perfecto Oh, perdón Vale ¿Cuántos había? No había tantos, eh Siete, todavía había dos o doce O sea, aún nos queda, eh Pero... Sí, no sé cómo está ahora, ¿vale? Así va Oh 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 Ah, hay parte, hay parte, hay parte, hay parte, hay parte inferior Ah ¡Ah! ¡Oh! Eso se le ha activado. ¡Ay no! Sabía que eran pinchos. Estaba todo el rato diciendo si eran pinchos o si era... No pinchos. Así que es verdad que después de hacer un dash, después hacer otro. O sea, le puede matar a un dash. Ni a este boss. No. ¿Este bicho? No sé si muero ya. ¡Ah joder! ¡Ah! ¡Que no lo han matado! Ok. ¡Está vivo! Esto es que me ha dado a todos. ¡No! ¡La vuelta! No puedes hacer la vuelta. Se me da muy mal, eh. ¡No! 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 ¡Cuánto daño hace eso! ¡No! 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 No, pero hombre Es que entre eso y las veces que a veces No pega el El dance No, pero hombre A ver, ¿qué haces tú? Qué cabrón Mira el daño de esta pelotilla Sé que me hace 3 de daño Una pelotilla Claro, evidentemente aquí no hay un guardado Oh, Dios No me mates, no me mates ¿Qué hago? ¿Bajo por aquí o qué? Tengo una de vida No, pero ¿qué dices? ¿De dónde ha salido ese? Te voy a repetir un poco Qué manera de llorar, ¿eh? Oh, gracias No me lo puedo creer Pero este es rato ¿Pero este? ¿San infinitos? No me lo puedo creer Ah, que no se puede ¿Que no? Si que se puede, si ¿Ves? No me mates No me lo puedo creer No me he corrido No podía ser otro botón No quedan botones ya para Tiene que ser doble click para correr No me lo puedo creer No me voy No me voy Oye, hay desgraciado, eh Joder, está muerto solo No A ver, mi plan es Claro, es que aquí también me hace daño Evidentemente ¿Que me da esto? Lo he comprado por inicia Digo, cualquier cosa que sea mínimamente mejor Porque Valdría bien contra el boss este Y que ya está muerto Menos mal Porque imagínate hacer esto cada vez No, por favor No, por favor Creo que hay vida, gracias. Esto tira fuego desde cuando? No se como hacerlo contra esta gente, pasando de largo. Corriendo y pasando de largo. Y el escudo este no va lleno. Es que hijo de contagio. Ay, que no me quedan puntos de energía. Que si, que si. Debe curarme, si no... No, 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 no. Que no me mandes historias. No, no lo sabía. Está hecho para que no puedas. No puedo. No puedo. No me lo creo. No voy a poder pasar, eh. Mi curva de no progreso está muy baja. No puedo. No puedo. Se encontrado. Que si, podría ser la dificilidad. No puedo. Ni mejor. Ni Force. Ni Meno. Ni el enemigo. Ni el enemigo. Ni el enemigo. ¡Uff! Espera, 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 tenemos esto. Ahora ya me da coraje. Es puro miedo. ¡No! ¡Oh Dios, gracias! ¿Ego aquí? Me da igual. Puedes volver literalmente cualquier ataque. ¡La única diferencia es lo que cueste! ¡No me lo creo! ¡Para, cabrón! ¡Ah! ¡No! ¡Me lo puedes estar dividiendo en serio! ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con cada uno de estos kitseres de daño? ¡No! ¡Ojo, eh! Con este. ¿Qué es esto? ¡Pero siempre tengo el mismo número! ¡Sí, me hace carga! ¡Ojo, eh! ¡Arrotísimo! A verificar.... ¡Para esto! ¡Para esto! Claro, para esto viene genial. ¡Si si! ¡Tiene perfecto! No me toques, no te caigas. Vale. ¿Dónde se ha acabado? Llego desde... Si, si. Ha tirado, ha tirado. Claro, no puedo darle a los dos. Esto ya está roto. Bueno. ¡Ay, no! No me lo puedo creer. ¿Por qué has hecho otro gas? Solo los hace cuando no me interesa. ¿Por qué ahora no salta? Respirfe. ¡Ay. No, no, no. Un guardado, un guardado, un guardado. Ah, no, es otra zona. ¿Por qué ahora no puedo correr? Ah, vale, un guardado. Es mucho bicho, ¿eh? Entiendo que puedas comprar el... La, 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 la limpia de esto. ¡Oh! Cadabera. El mayor enemigo. A ver, por favor. Mi jefe se ha ido a Declaraciones e Ibiza. Estoy contento, él. Echándomelo en la cara. Estoy firmando dos semanas más. Qué pena. Trabajando. Corregime esos procedimientos. A ver, pregunto. ¿Dónde han salido las calaveras? Ah, de la nada. No estoy en tanta vida, ¿eh? Ah, son las burbujas. Son las burbujas. Joder. A ver, aquí hay una zona... Otra zona muy difícil, tío. Así me puedo olvidar un poco de... Pero bueno, así los proyectiles no te puedes olvidar de ellos. No, 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 no. Uh, vale. Uy, uy, uy. ¿Qué me ha dado? Ah, un generador de maná. Ay, pero he perdido la talma jugada. Me gustaba. Ay, qué mal. ¿Lo ves? Aquí no he corrido. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh, mal. Esto es lore. Bla, 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 bla. ¿Dónde estamos? No, no creo que llegue todavía. ¿Qué dices? Madre de Dios, ¿qué hago? No, no creo. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quiso? No, es broma Este juego es muy difícil Es difícil O sea, es difícil como los antiguos Clasicazos Los Ninja Gaiden Es como mecánica súper simple Una premisa muy Muy rápida Muy frenética, muy tonta Pero claro, la verdad La dificultad es la misma mecánica No quiero morir Que ese es el más rápido que la luz Y me quedé en la sombra Ah, esto suelta calaveras Llega, llega, llega Llega, llega, llega No Claro, pero esa burbuja acaba de spawnear Evidentemente va a soltar una calavera ¡Ah! ¡Dios! ¡Hasta ya! Ahí es lo que hay arriba Ah, pues sí ¿Que hay un pez de dog? No entiendo Esto no es para hacer el cañupete Es un super easter egg Pero no entiendo la gracia Claramente ya es lo que me estoy perdiendo Pero... Vale Ok Lo que tú quieras ¡Ah! Otra vez Aquí sí que huele a vos ¡Uff! Que bien ha ido eso Problema Son predecibles Y sabes dónde vas a ir Bueno, mueren un golpe Eso es bueno Son pequeñitos Pero verdaderamente Los he de todos los tamaños No No ha comido ¿Ves? Es que cuando no corre No corre ¿Yo qué hago? ¿Ves? Esto tiene la detección de... No detengas ¡Gotta go fast! ¡Gotta go fast! ¡Ahhh! ¿Qué te pasa una cosa? ¡Noooo! Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Corre por favor! ¿Qué hacen? No sale ese ¡eh! Pido demasiados guardados. Puedes intentar no frenar. Me he perdido de vista en un momento. Ah, que esto se muere también y se guarda. Joder, ¿un pago ese de dónde salí? No, no, no. ¿Cómo he sobrevivido? ¿Cuánta vida me quedaba? Hay que abrir la puerta a esta. Ah, vale. Estoy tan cerca. Puedo sentir el santuario. Ojalá pudiese superar el cortafuegos y abrir la puerta. ¡Hostia, el cortafuegos! Esto era una fantasía. ¡Ah! Ah. No se deje de tirar. 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 No se deje. No se deje de tirar. 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 No se deje de tirar.